de Editoriales Universitarias de Colombia en el marco de la Feria Internacional del Libro de Cali. En esta oportunidad hablaremos del libro Torta de Chocolate con Café, Composiciones para Piano y Capa. Antes de comenzar con este lanzamiento, le damos la palabra al Dr. Gilbert Blanco Álvarez, quien es el encargado de la Editorial Universidad de Nari. Muchas gracias, Daniela. Muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias. Quiero iniciar agradeciendo a la Feria Internacional del Libro de Cali 2020 y, por supuesto, a CEUC, a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, por este valioso espacio para la presentación de los libros publicados por la Editorial Universidad de Nariño. Ya son 18 años publicando libros universitarios de alta calidad. Agradezco también a nuestro rector, el Dr. Carlos Solarte Portilla, por el apoyo constante que le ha dado a nuestra editorial y a los miembros del Consejo Editorial, a la Dra. Marta Sofía González, nuestra vicerrectora académica, al Dr. Álvaro Burgos, vicerrector de Investigaciones e Interacción Social, y al Dr. Pedro Pablo Rivas, al Dr. Edgar Unigarro, y a nuestra secretaria, Viviana Muñoz, por todo el trabajo constante que se ha venido realizando alrededor de la editorial. Bueno, hoy, pues, como Editorial Universidad de Nariño, pues, estamos contentos y orgullosos de poder presentar el libro Torta de chocolate con café, composiciones para piano y cámara. El libro publicado por el profesor tiempo completo de la Universidad de Nariño, el maestro Diego Palacios Dávila. Permítame presentarles, antes de iniciar el conversatorio con él, la reseña del libro. Dice, el libro es el resultado de un primer compendio de obras trabajadas y depuradas por el autor en un lazo cercano a la década y que se desmarca en un contexto armónico académico tradicional. Estos trabajos están escritos para diferentes formatos, en los cuales siempre está presente la línea musical del piano. En este documento se muestra el análisis morfológico de cada una de las obras, incluyendo el contexto armónico. Las estructuras formales de esas composiciones son forma libre, fuga, ternaria compuesta, rondo, tema y variación, y la armonía utilizada está basada en el contexto tonal y modal. Como recursos de composición, se utilizaron desarrollos motivicos, modulaciones, contrapunto y cambio de métrica, entre otros. Las obras incluidas en el libro son Improntu, Melodías infinitas, Estudio de arpegio en AM, La reliquia del duende, Súbito despertar, Fuga, Vals al suplicio, Canción de cuna, Sucesos rojos, La reliquia del duende y Felicidad eterna. Está después la reseña del libro. Y con esta pequeña introducción, pues damos paso entonces al conversatorio con nuestro autor, el maestro Diego Palacios Dávila. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, doctor Hilbert. Ahora damos paso a la presentación de nuestro autor. Está con nosotros Diego Palacios Dávila, pianista, magíster en docencia universitaria de la Universidad de Nariño, doctorando en Humanidades de la Universidad EAFIT. Comenzó sus estudios de piano a la edad de ocho años y su desempeño también se centra en la composición. Sus trabajos comprenden obras de tipo académico para diferentes instrumentos, entre obras solistas para pianos, conjunto de cámara y orquesta sinfónica, con un acentuado tratamiento del piano del que es intérprete. Como pianista se ha destacado ofreciendo conciertos en diferentes escenarios de la ciudad de San Juan de Pasto, como Teatro Imperial, Banco de la República, Paraninfo Universitario, Auditorio Luis Santander y Auditorio Javier Fajardo del Departamento de Música de la Universidad de Nariño, Salón Valle de Atriz, Club Colombia, Teatro Javeriano, entre otros. En Bogotá, en la Sala de Conciertos, Luis Ángel Arango, en Zipaquirá, en el Teatro Bicentenario, en Estados Unidos, en el Summit Hotel y en The Huntry Shushun Hotel en The Big Sky Resort. En México, en el Auditorio Ibargüengoytía de la Universidad de Guanajuato y en Canadá, en el University Hospital Hall de la Universidad de Leibniz. Su labor como pianista acompañante ha sido de mucha importancia, acompañando a solistas de diferentes instrumentos, así como también acompañante de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Nariño y pianista en el primer encuentro de Orquestas Sinfónicas Infanto-Juveniles realizado en San Juan de Pasto, en el montaje dirigido por el maestro Tristán Malbrán de Argentina. De igual manera, como pianista en el estreno regional de Carmina Burana en la versión orquestal y la versión piano-percusión-cord. Su faceta como investigador inicia con el estudio de posgrado, en el cual centra sus esfuerzos en mejorar, mediante un estudio riguroso, el área de piano complementario, planteando un currículo pertinente para cada semestre en donde se ofrece dicha asignatura. En el 2019, publica por medio de la editorial Universidad de Nariño su primer libro, titulado Torta de Chocolate con Café, Composiciones para Piano y Cámara. En la actualidad, se encuentra vinculado por concurso como docente de tiempo completo en el área de piano, piano principal, piano complementario y práctica musical conjunto, en el programa de licenciatura en Música de la Universidad de Nariño. Ahora sí, vamos a dar paso a nuestro autor para que nos comente acerca de su libro Torta de Chocolate con Café, Composiciones para Piano y Cámara. Bueno, por favor, coméntenos brevemente sobre qué trata este libro. Buenos días, primero que todo, a toda la comunidad universitaria y a todos los que nos están viendo por medio de este canal. Daniela, a ti, al doctor Gilbert, un saludo muy especial a la Universidad de Nariño y al editorial por la gestión en este evento y, por supuesto, a la Feria Internacional del Libro de Cali por permitirme este espacio. Estoy encantado de estar aquí y, bueno, para compartir un poco lo que fue la escritura de este libro. ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? Claro que sí. Sería que, por favor, nos comente un poco acerca de qué se trata su libro, de qué se trata Torta de Chocolate con Café, Composiciones para Piano y Cámara. Bien, Torta de Chocolate con Café, Composiciones para Piano y Cámara, como fue mencionado hace algunos momentos, es un compendio de piezas para piano solista y para música de cámara en el que hago una recopilación de piezas utilizando la armonía tradicional, tonal y la armonía modal y el resultado fue la composición de nueve piezas. Entonces se incluyen duetos, tríos, un cuarteto, un septeto y obras solistas para piano. Los septetos, las composiciones de cámara son formatos relativamente inusuales y en esto también radica como un poco la novedad de estas piezas. Muchísimas gracias, profe. Y, bueno, ¿cómo surge esta idea de crear el libro? Bueno, esto ha sido como un rasegar desde hace mucho tiempo. Mi formación ha sido como pianista, sin embargo, siempre tuve como un fuerte llamado hacia la creación musical, hacia la composición. Como está mencionado en el libro y como lo mencionaron también, este libro es el resultado de un proceso creativo de alrededor de diez años en el que empecé haciendo bocetos de cada una de las piezas en el que se trabajó no solo la parte armónica, sino también técnica del piano. Estas piezas, si bien se trabaja mucho la música de cámara, tienen un acentuado tratamiento del piano del que, pues, como se dijo, soy intérprete. Entonces, se pudo llegar a un feliz resultado en el año 2019, después de pasar todos los procesos de evaluación para la publicación. Muchísimas gracias, profe. Y, bueno, ¿en quién tuvo inspiración? ¿En quién o en qué tuvo esa inspiración para crear este libro? Bien, las inspiraciones son diversas. Por ejemplo, y si me permiten ahora interpretar una pieza, esta pieza en particular titulada Impromptu, quiere decir más o menos improvisación. No desde el punto de vista jazzístico, sino improvisación de alguna forma escrita. De manera que yo tomé un tema y sobre eso logré una inspiración para poderla escribir. La pieza se llama Impromptu, Melodías infinitas, sobre un poema de Aurelio Arturo. Para muchos conocedores, Aurelio Arturo es quizá el poeta más destacado de nuestra región latinoamericana. Y el poema que utilicé se llama Canción de la noche callada. Quisiera compartir un poco la lectura de ese poema. En ese poema yo describo, mejor dicho, el maestro Aurelio Arturo describe los valles, las montañas, todo el paisaje muy típico nariñense. Y sobre esa pieza escribí este impromptu. De manera que me permito leer un fragmento de este poema y paso con la interpretación de la obra. Canción de la noche callada. En la noche balsámica, en la noche, cuando suben las hojas hasta ser las estrellas, oigo crecer las mujeres en la penumbra malva y caer de sus párpados la sombra gota a gota. Oigo engrosar sus brazos en las ondas penumbras y podría oír el quebrarse de una espiga en el campo. En medio de una noche con rumor de floresta, como el ruido levísimo al caer de una estrella, yo desperté en un sueño de espigas de oro trémulo, junto del cuerpo nubil de una mujer morena y dulce, como la orilla de un valle dormido. Y en la noche de hojas y estrellas murmurantes, yo amé un país y es de su limo oscuro, parva porción del corazón acervo. Yo amé un país que me es una doncella, un rumor hondo, un fluir sin fin, un árbol suave. Mas si tu cuerpo es tierra donde la sombra crece, si ya en tus ojos cae un fin de estrellas grandes, ¿qué encontraré en los valles que risen a las breves? ¿Qué lumbre buscaré sin días y sin noches? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Muy bien maestro! ¡Muchas gracias! como les comentaba esta pieza el poema completo describe los valles, las montañas y esa fue la inspiración para esta primera pieza de manera que las otras tienen otras fuentes de inspiración este proceso de creación fue guiado claramente por maestros de teoría musical de composición, de armonía por lo que no solo se combina esa sensibilidad musical que yo quiero mostrar sino la parte académica lo que me parece fundamental y lo que se convierte también en un libro de apoyo pedagógico para las clases Maestro Diego, quería preguntarle ¿de dónde surge este que es llamativo, el título del libro? Torta de chocolate con café pues cuando no lo lee pues no lo relaciona tan rápidamente con lo musical ¿cómo surge este título? ¿cuál es como su historia? bien el título no es no es nada pretencioso si bien el proceso de elaboración del libro desde la composición de las piezas la edición de las partituras la evaluación tiene un trabajo fuerte para mí fue un placer hacerlo y se convirtió en un disfrute cuando este proceso llegó a su publicación creo que en la gran mayoría todos disfrutamos una torta de chocolate con café y en ese sentido yo disfruté escribir este libro y de ahí nace el título de esta publicación que bien que bonito muy interesante profe y muy bonito también la pieza que nos acaba de interpretar gracias Daniel usted nos mencionaba hace un momento que este material también es muy pertinente pues en los estudiantes ¿no? y como sabemos usted es docente de un programa de licenciatura en música de la Universidad de Nariño entonces no sé cuál es la pertinencia que usted le encuentra este tipo de materiales en un programa de música en la formación de nuevos músicos sí siguiendo como desmenuzando más este proceso creativo en la creación de las piezas yo utilizo muchos recursos técnicos muy necesarios muy útiles en la formación de un pianista como son escalas octavas trinos todo tipo de adornos musicales todo tipo de aspectos bueno muchos aspectos técnicos que los pianistas en formación necesitan y que si bien encuentran también en las en las piezas clásicas y es un compromiso de los docentes y de los estudiantes abordar la literatura pianística académica pueden encontrar también en este documento elementos muy pertinentes para para su formación el septeto en particular titulado felicidad eterna que aprovecho para hacer una invitación para quienes nos están viendo visiten mi canal de youtube con mi nombre completo pueden acceder diego palacios dávila y busquen la obra felicidad eterna esta obra por ejemplo tiene un es como un estudio depurado de arpegios que maneja el piano mientras los demás desarrollan un contrapunto un contrapunto en función del pianista esa es la pertinencia hacia hacia los pianistas como tal si bien yo no tengo formación en violín en flauta en estos otros instrumentos esos instrumentistas también pueden obtener interesantes caminos de desarrollo musical en estas piezas muchas gracias profe y bueno con respecto también a sus proyectos a nosotros escuchábamos que fue este su primer libro ¿verdad? publicado entonces de pronto tiene en mente otros u otro tipo de proyectos que pudiera comentarnos si en este momento estoy en proceso de evaluación de mi segunda publicación ya pasó un primer concepto de manera que espero que que la la siguiente el siguiente libro esté próximo a salir en este nuevo libro exploro el minimalismo de manera que va a ser completamente distinto a lo a lo tratado en esta primera en esta primera publicación sin embargo se van a encontrar también con obras para piano y y conjuntos de cámara yo he titulado a este segundo libro espianato música para piano en diferentes formatos porque no solo abordo el tema de la música de cámara sino también de la orquesta sinfónica con piano de manera que casi todas las obras son de corte minimalista este es un estilo musical muy particular y bueno pues muy muy a la expectativa de la publicación de esto muchas gracias pero bueno en nuestra transmisión en vivo en youtube tenemos muchos mensajes de felicitaciones para usted por su libro y bueno por la pieza que nos interpretó no sé si sea posible que de pronto nos interprete una otra pieza de su de su obra sí por supuesto quiero comentarles que en esta segunda pieza titulada la reliquia del duende la inspiración fue un cuento como lo venía diciendo anteriormente cada pieza tiene pues surgió de manera particular entonces esta pieza titulada la reliquia del duende surge a través a raíz de un cuento y quisiera leer el el cuento para para poder interpretar la pieza y que ustedes puedan contextualizarse más y creo que entenderla entenderla mucho más y ojalá disfrutarla la reliquia del duende en el corazón del bosque más grande y frondoso que haya existido lleno de árboles robustos que se elevan hasta el cielo flores de mil colores enredaderas y caminos interminables con cantidad de criaturas mágicas todas las imaginables vivía un duende de estatura pequeña llevaba un sombrero gigante y de especial tejido que resaltaba su su frágil y su marchito cuerpo él habitaba en uno de los árboles de aquel lugar hacía más de un siglo tenía casi 120 años y preso de su soledad el árbol era su lugar más preciado aunque ahí permanecía con amargura y dolor a causa de nunca haberse relacionado con las criaturas de aquel bosque pues le temían un día entre los días de otoño se encontraba extraviada a una musa una mujer hermosa de tez blanca cabello negro azabache de grandes ojos verdes que resaltaba aún más su perfección y con su sonrisa hacía florecer todo en cuanto se cruzaba en su camino el duende al ver tal belleza bajó rápidamente de su árbol y parándose frente a ella como si estuviera hechizado le ofreció lo que quisiera a cambio de un beso la musa bajó la mirada hacia él observándolo directo a sus ojos estiró sus manos y tomándolas del duende le contestó está bien hombrecito quiero ser tu más preciado tesoro y que siempre estés dispuesto a cuidarme y protegerme pues me encuentro sola y desamparada me he fugado de mi hogar el duende el duende al meditar por un corto tiempo la respuesta de aquella dama accedió encantado aunque atemorizado ya que nunca había cuidado de alguien durante su vida a excepción del mismo una vez aceptado el trato la musa besó la mejilla de aquel sujeto y de manera instantánea como si fuera magia se borró borrar se logró borrar el sufrimiento reflejado en la criatura a partir de aquel día musa y duende vivieron juntos y así pasaron semanas y semanas donde el hombrecillo cuidaba de su reliquia él era feliz pero las musas son mujeres al servicio de los dioses condenadas a cantar para ellos durante su vida mortal esta mujer en particular incumplió la orden impuesta y la furia de estos señores cayó sobre ella matándola el duende nunca se había sentido tan triste la soledad era más cruel que cuando vivía solo alegría se había sumado de su hogar y de su vida y rogó a los dioses para que lo mataran también pero ellos no accedieron diciendo que él había sido el culpable de todo y que estaría solo por siempre y que le mataran ¡Gracias! 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 Muy bien maestro, felicitaciones. Muchas gracias. Estas dos obras que usted nos acaba, estas dos piezas musicales que usted nos acaba de interpretar, las encontrarán en el libro, ¿cierto? Sí, sí, por supuesto. Así como las otras piezas, todas estas piezas tienen su respectivo análisis armónico y morfológico, de manera que están explicadas tanto en la partitura como en su análisis. Así yo pretendo que para los intérpretes de estas obras se acerquen lo más cercano posible a la intención del compositor, en este caso mía, a lo que yo pretendo con estas piezas, con la concepción de estas piezas. Vale, muy bien. Maestro, quería hacerle un par de preguntas adicionales que me causan un poco de curiosidad. ¿Cuál es el desarrollo de la música de piano y cámara en la Universidad de Nariño y en general en el departamento? ¿Cómo ha sido el desarrollo de este tipo de música en el departamento de Nariño? Bien, particularmente desde nuestro programa de música de la Universidad de Nariño, la música de cámara lleva ya varios años y no solamente desde el área específica de piano, que si bien se hacen siempre montajes a cuatro manos o a dos pianos, o el trío clásico violín, violón, chelo, piano, los otros instrumentos también desarrollan montajes interesantes. Esto es, por ejemplo, coros con acompañamiento o cameratas. De manera que desde el programa siempre se ha impulsado la música de cámara. Esto se puede evidenciar en festivales que se realizan en Semana Santa o en la época de Diciembre, salvo por esta situación de la pandemia que ha, digamos, modificado muchos procesos musicales. Entonces, sin embargo, ha potencializado la virtualidad y bueno, entonces Nariño es una tierra en la que todo está por hacerse y poco a poco se hacen cosas cada vez más interesantes. Vale, muchas gracias, maestro. Muchas gracias, maestro. Y bueno, quisiéramos que entonces usted pudiera realizar una invitación a todo ese auditorio que está en el momento en nuestra transmisión en vivo por YouTube para adquirir su obra. Bien, yo invito a todos, a toda la comunidad que nos está mirando para que puedan, si quiero mostrar aquí la imagen del libro, para que puedan adquirir el libro. También he sido como muy cuidadoso en el diseño para que sea atractivo el libro, bueno, esta es una edición digital, el libro está argollado, de manera que esto no es meramente diseño, sino que al ponerlo en el latril, al ser argollado, va a ser muy cómodo para los músicos interpretarlo. No se va a cerrar, no se va a cerrar, si no lo fuera o no se va a dañar. De manera que los invito a adquirir este libro en la Israel de la Universidad de Nariño, que conozcan un poco la música que se hace desde este departamento y desde la Universidad de Nariño. Y no solo mi libro, los de los otros profesores también, y se van a llevar una grata sorpresa. Así es, muchas gracias, maestro. Bueno, para comentarles que están interesados en adquirir este libro de Torta de Chocolate con Café, Composiciones para Piano y Cámara, pueden adquirirlo a través de nuestra página web, editorial.udenar.edu.co, y van a encontrar toda la información necesaria, o si gustan escribirnos a nuestro correo, editorial.udenar.edu.co. Bueno, con esto, damos por terminada la presentación de nuestro libro, Torta de Chocolate con Café, Composiciones para Piano y Cámara, en la Feria Internacional del Libro de Cali 2020. Agradecemos al autor, Diego Palacios Dávila, al doctor Gilbert Blanco, y a la Asociación de Editoriales Universitarias de Colombia, por brindarnos este espacio de interacción. Nuevamente, si desean conocer un poco más acerca de todo lo que realiza nuestra editorial, de este y demás libros, pueden consultarnos en la plataforma de Unilibros, como Editorial Universidad de Nariño, o en nuestras plataformas en YouTube y Facebook, como Editorial Universidad de Nariño. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, y felicitaciones, maestro, por este interesante libro. Muchas gracias, doctor.